Hola amigos, bueno, aquí estamos de nuevo otra vez, o sea de new, ahora con el video del círculo de fa en mayor y en menor. Para los que van empezando es muy importante, y les vuelvo a decir, saber estas cosas porque es, por decir, es algo que uno ocupa saber, ¿no? Es como decir cuando el dicho o la expresión que dicen, tú no empezaste gateando, empezaste corriendo. Entonces tienes que empezar con lo básico, o simplemente si se te pasó eso, hoy es tu día, tienes que arreglarlo. Ok, para los que no saben, ya tengo el círculo de do, re y mi, los dos en mayores y menores en este canal. Los tengo todos en mi canal anterior que es Vivolero 2001, pero ya no lo subo ahí. Entonces, ahora los estoy subiendo aquí para tener este canal más, este, ¿cómo les podría decir? Pues nomás para que tengan una buena base con que empezar, ¿ok? Entonces, el círculo de fa. ¿Por qué es importante los círculos de fa zombie? Bueno, vamos a bajarnos acá, al área de la lonja. Ok, es muy importante estos círculos porque para los que vamos a trabajar o los que vivimos de mariachi, sabemos, ¿no? Y nos damos cuenta que casi la mayoría de canciones se ocupan esas cosas, los círculos y los círculos menores y las progresiones. Entonces, yo, como siempre, les voy a ayudar o les ayudaré, ¿ok? Para no perder mucho tiempo porque se va a morir la cámara. Ahora, el fa. Empezamos el círculo de fa mayor. Bueno, primero empezamos afinando. Y de antemano les digo que ya no toco vihuela o ya casi voy para un año que no toco o no trabajo de vihuela. Y el mi bemol, para hacerlo, se me hace muy difícil ahora y el do sostenido también. Pero el chiste de este video es ayudar, no es de apantallar. Es simplemente de ayudar. Entonces, el acorde de fa. Normalmente el acorde tiene que ser completo con el dedo, el tercer dedo, uno, dos, tres. En el trasto número tres, en la cuerda, en la quinta cuerda, perdón. Es que lo estoy tratando de hacer rápido. Ok, pero a mí me gusta con el la abierto. Perfecto. Escuchen, la diferencia se oye más amplia. Miren. Ok, lo pueden hacer con el la abierto o todo bien tapado o acordado, como quieran decir. Si alguien les dice que este acorde está mal, mándenmelos a mí. Ok, entonces empezamos con el fa. Después de aquí va un re menor. Espero no se muera la cámara. Ok. Dedo número uno, trasto número uno, dedo número dos, trasto número dos, cuerda número tres. Dedo, el último dedo, el dedo meñique en el trasto número tres, cuerda número dos. Ahora, yo les podría poner los subtítulos aquí porque me han dicho que, aparte de que ven los videos con los acordes, todavía me preguntan que les pongan los acordes. Ahora, yo por la razón en la que no lo he hecho, es aparte de que me toma un poco de tiempo, es mejor que ustedes se acostumbren a familiarizarse cómo se ven los acordes aquí. Si, por decir, estamos en la chamba y volteamos a ver el de la guitarra, no van a tener los subtítulos ahí, re menor seis, re menor siete, re aumentado. O vemos el del guitarrón y no, no. No, simplemente vamos a ver la posición en la que la mano está. Entonces, por eso yo no les pongo los nombres, simplemente para que ustedes se familiaricen. Por decir, ustedes ya saben que este es un fa, me ven en otro video tocando círculos o simplemente una canción y ven que hago este acorde, ya van a notar que es un fa. Y les va a ayudar también en la chamba para los que van empezando y no saben por decir, si hago esto, la gente va a decir, ¿qué está haciendo? Parece que no puede poner los dedos bien, saben ustedes que es un sol, ¿verdad? Si hago esto, saben que es un do, re, mi, fa. Bueno, este mi está un poco raro, es así, ¿verdad? Pero bueno, ustedes me entienden. Entonces, es fa, re menor, sol menor, este aquí, estos dos acá en el tercer trasto y do siete. Fa, re menor, sol menor, do siete. Otra vez. Ok, como les dije, lo pueden hacer completo. No sé por qué se... bueno, este... ok, ya está el círculo de fa mayor. Ahora, el círculo de fa menor. Fa menor, este en el primer trasto, todo a través del diapasón. Estos dos, aquí en el tercer trasto, en la cuerda número cuatro y la cuerda número cinco. Ok. Vale, nois. Ok. Fa menor. Después de este, lleva el mi bemol. Hagan de cuenta que hagamos un re, como lo hacíamos cuando éramos jóvenes. Re, pero aquí, y lo suben uno. Este, estos van a estar en el tercer trasto y este en el cuarto. Y este aquí. Do sostenido, igual con este aquí. Mi, do sostenido. Y do siete. Ahora, por decir, ¿para qué es importante los círculos? Ok, pónganle que algún día les llega un cliente y les dice, toqueme gema, pero échamela, no canto muy alto, échamela en fa o en mi. Ya saben, el círculo en mi. Y luego, ya saben, los círculos mayores. Ahora, oh, yo la quiero en fa, sas. Ok. Es por eso que es importante. Ahora, el do sostenido es así. Hagan un do así, pero un do con estos acá. Y simplemente lo suben uno. Es difícil para mí hacerlo porque ya no tengo esa práctica. Pero ese es el do sostenido. Veanlo. Analícenlo bien porque no voy a poner las pisadas. Ok. Sas. Y luego do siete. Si les ha gustado mis videos o les ayuda o simplemente los entretienen, denle like, por favor. Me motivan a mí a seguir estudiando porque ahorita la verdad es un estudio. Yo no puedo hacer el do sostenido bien ahorita. Les voy a enseñar otra manera de cómo hacer el do sostenido antes de que se muera la cámara. Hagamos un re como cuando éramos jóvenes. Ok. Ahora, lo ponemos hacia acá. Si ustedes están acostumbrados a hacer el re así, simplemente usen estos dedos y háganlo que estos dos estén en el primer trasto. Este aquí. Este en el tercer trasto. Cuarta cuerda. Y este tapando. Que no suene. Ok. Que no suene así. Haciéndolo así, es un do sostenido. Si suena, es un do sostenido siete. Ah, ya saben dos cosas. Do sostenido siete. Do sostenido siete. Do sostenido siete. Ok. Entonces, mi bemol, do sostenido, o así, y do siete. Mayor. Menor. O así. Ok. Espero les ayude en estos videos. Como siempre, enseñenle a sus amigos, a su mamá, a su abuelita. Cuando esté funcionando, escuchen estos videos. Les puede ayudar. Y siempre recuerden, cuando toquen los boleros, toquen así. No, ¿verdad? Como que es... No. Así. Y ahora. En los otros videos, les he enseñado cómo hacer los menores siete. Por decir, en el círculo de fa mayor es fa. Re menor siete. Estos dos los cubren. Y este en el tercero. Sol menor siete. Sol menor. Este lo ponen aquí. Y este lo quitan. Ok. Tercer trasto, segunda cuerda. Primer trasto, primer cuerda. Y luego do siete. Fa. Re menor siete. Sol menor siete. Do siete. Ok. Sol mayor. Digo, sol menor. Sol menor siete. Sol menor seis. Ok. Re menor. Re menor siete. Re menor seis. Ok. Con este abierto. Este de acá. Este de acá. El igual. Bueno. Hasta luego, amigos. Espero que les vaya muy bien. Hasta luego.